Hay un cuento Mi jardín Surcan flores de colores, mi jardín Hay un cuento Donde vive un sentimiento Que nunca va a morir Que se queda junto a mí Donde nos llegan las penas Donde solo hay gente buena Y es así Es un cuento que podemos compartir Es un cuento que podemos compartir Haz que tu cuento valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Y que se asome la primavera En las calles de tu corazón Haz que tu ángel nunca se vaya Que cuide al niño que hay en vos Y cuando crezcas Nunca lo pierdas Porque perderás tu corazón Hay un cuento Que contaban las abuelas Que te puedo contar Para que puedas dormir Donde la amada se paga Y siempre ganan los buenos Y es así Los que sueñan son felices Y hasta el fin Los que sueñan son felices Hasta el fin Haz que tu cuento Haz que tu cuento valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Y que se asome Y que se asome la primavera En las calles de tu corazón Haz que tu ángel nunca se vaya Que cuide al niño que hay en vos Y cuando crezcas Y cuando crezcas Nunca lo pierdas Porque perderás tu corazón Y cuando crezcas Nunca lo pierdas Porque perderás tu corazón Haz que tu cuento Haz que tu cuento valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Y que se asome la primavera En las calles de tu corazón Haz que tu ángel nunca se vaya Que cuide al niño que hay en vos Y cuando crezcas Y cuando crezcas Nunca lo pierdas Porque perderás tu corazón Haz que tu cuento valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Y que se asome la primavera En las calles de tu corazón Haz que tu ángel Haz que tu ángel Nunca se vaya Que cuide al niño que hay en vos Y cuando crezcas Nunca lo pierdas